Bienvenidos amigos y suscriptores de YouTube, aquí Dark Slash con un nuevo video. Esta vez vamos a conseguir 3 meses de Ultimate por 10 pesos. Quiero agradecer al usuario Goku Último Presidente Legítimo, creo que se llama, este sí, Goku Último Presidente Legítimo. Que fue el que me avisó de esta oferta, ya la habíamos visto, pero no la había podido comprar yo personalmente, porque hay quien dice, y yo todavía no salgo bien de la duda, no sé cómo funciona esto, pero que solamente funciona para usuarios nuevos, en este caso ya me es posible comprarla, él fue el que me dio este aviso de que la compró, entonces fui a ver si a mi también me dejaba y sí. Entonces aquí en mi interfaz, yo estoy grabando así porque arriba tengo datos de contacto, bueno entonces desde el inicio yo me voy aquí a, lo tengo en pestaña principal, pero pueden ir a buscar el gold aquí en la interfaz, me meto a Game Pass. Y aquí está, a ver sube, sube, 625.99 el trimestre a 10 pesos mexicanos, a ver déjenme lo muevo un poquito más, para que se vea, ahí está, ¿no? Entonces ya me deja comprarlo. Yo actualmente, como sabrán en los videos anteriores, ya tengo un mes que conseguí a 10 pesos, entonces se supone que al comprar estos 3 meses debe de convertírmelos a 4 meses de Ultimate. De hecho aquí te dicen que se va a aplicar una conversión. Entonces, ¿qué necesitan para comprarla? Ya es lo que siempre yo les recuerdo, ya saben que los videos tutoriales en este canal son una tarjeta de crédito asociada más los 10 pesos en su cuenta, o bien con la pura tarjeta basta porque de ahí les cobran los 10 pesos, pero sería la tarjeta asociada y 10 pesos, o bien el dinero suficiente que comprende estos 626 pesos, en este caso mexicanos, más los 10 pesos tendrías que tener 636 pesos mexicanos para que te deje comprarlos. Esa es la razón por la que yo a veces no compro estas promociones, aunque son muy buenas porque te dan 3 meses de Ultimate por 10. A mí no me conviene meterle tanto dinero a la cuenta, en este caso pues hice la excepción, porque pues son 3 meses más el que yo tengo 4 meses deberían de ser. Y bueno, pues si conviene porque voy a hacer otras cosas aquí en el canal, voy a hacer un video después de este para anunciarlo. Y bueno, entonces 3 meses de Ultimate por 10 pesos unirse. Dice actualización de tu suscripción, si tienes una Xbox Game Pass Ultimate, se actualizarán el resto de tus suscripciones a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass en Xbox Game Pass Ultimate durante el mismo periodo, hasta 36 meses, bla bla bla. Eso es porque yo ahorita tengo activo mi mes, entonces vamos a darle en continuar, que está bien. Yo tenía 197 pesos mexicanos, por lo tanto aquí si tú quieres comprar y tienes menos de... En este caso y en los demás, necesitas el dinero total de la renovación, en este caso 626 pesos más lo que te cuesta la promoción a precio de oferta, o sea 10 pesos. Yo tenía 197, por lo tanto no me iba a dejar comprarlo, en este caso le tuve que meter más dinero y tengo 797. Ya me deja porque estoy cubriendo los 636 pesos en total. Entonces vamos a darle aquí en suscribirse. Ya está todo bien, aquí en mi saldo, agregar copia de seguridad. Y me van a cobrar 10 pesos de inmediato, chequen eso de 797. Bueno, en realidad no, porque si me meto a mi configuración, igual aparece un dato de contacto y pues no. Pero bueno, el chiste es que lo que te quitan de inmediato son los 10 pesos o lo que cueste la oferta. O sea, el precio de la oferta. No te van a quitar los 600, te van a quitar los 10 pesos, que es lo que te cuesta la oferta por tiempo limitado, digamos. Entonces suscribir. Bueno, pues parece que ya está. Entonces hasta aquí el video. Ya me deja adquirirlo. De hecho yo tenía el mes de Gold por 10 pesos y le metí un código de Rockstar de 7 días de Game Pass para poder usar un juego ahí, que bueno, una promoción. Pero entonces eso sería todo y te descuentan nada más lo de los 10 pesos. Hasta aquí termine el video. Si corto el video y no subo lo demás es porque aparecen datos de contacto y si no, pues vamos a ver si es que podemos checar lo de las suscripciones. Me voy hasta arriba en la de la cuenta y entonces me voy hasta aquí en configuración. Y entonces aquí dice general, aquí en cuenta, en suscripciones. Aquí dice suscrito a Xbox Game Pass Ultimate, me cancelaron el Gold. Se vencía en diciembre, 16 de diciembre. Lo pueden ver, ¿no? Cancelada. Era la activa. Y me dieron Game Pass Ultimate, se acaba el 22 de enero, febrero, de marzo. Entonces me va a durar los tres meses, bueno, son menos días de marzo, ¿no? Son 22 días de marzo. Pero me va a durar diciembre, enero, febrero y marzo. Cuatro meses porque pues tenía yo el Gold. Esa es la manera como se hace el upgrade desde Gold o Game Pass a el Game Pass Ultimate. Bueno, esto se oye muy sencillo y los que sepan pues no tienen problema. Pero si tienen problemas, chequen los tutoriales. Entonces, cuando tú tienes una suscripción de Gold o de Game Pass, lo que tienes que hacer es que a ese le puedes sumar el Ultimate y te convierte todo a Ultimate. Pero si tú tienes Ultimate y quieres agregar Gold o Game Pass solitos, lo que va a hacer es un downgrade. O sea, quitarte tiempo de Ultimate porque el Ultimate comprende dos servicios. Pero bueno, entonces si tienen más dudas, pues ahí déjenmelas. Yo ya saben que se las respondo o chequen los videos. Entonces, dice aquí el siguiente cargo es de 625, que es lo que necesitas en tu cuenta si no quieres asociar tarjeta de crédito. Ahí está. Y déjenme ver, si no hasta aquí dejamos el video para ver cuánto dinero tengo. Pagar con saldo, cuenta de Ultimate. ¿Dónde puedo ver cuánto dinero tengo? Aquí, pago y facturación. A ver, ¿por qué se quedó trabado otra vez? Ahí está. Tenía 697, ustedes lo vieron. Y ahorita tengo, perdón, le metí 600, tenía 797, ¿no? Y ahorita tengo 787. O sea, el cobro directo es el precio de promoción. Pero, aunque tú tengas 10 pesos, no te va a dejar comprar a menos que cubras la renovación. Bueno, a ver, ya hubo un problema, pero eso ya no tiene que ver con el servicio. Ese ya es problema de ellos o de la conexión. Pero, pues, ya está la suscripción. Ya vieron que es la duración de los 3 meses por 10 de Ultimate. Y el dinero que yo tenía. Si no quieren asociar tarjeta de crédito. Y, pues, eso sería todo. Suscríbete a Vota Positivo y nos vemos en línea. Saludos otra vez y agradecimiento a Goku, último presidente legítimo. Suscríbete a Vota Positivo y nos vemos en línea.